Buenas tardes a todos, Noemí, ¿cómo estás? Hoy vamos a tocar el tema acerca de la Biblia y la profecía. Hola Sergio, ¿cómo estás? Me da gusto que podamos estar nuevamente dando el repaso de la lección en esta semana y tú sabes que los que nos acompañan semana tras semana nos pueden encontrar en las redes sociales. ¿Cuáles son esas redes? Es www.aulaseven.com, lo pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Facebook, ¿cuál es el otro? YouTube. Así es que todas las redes básicamente nos pueden encontrar ahorita. Sí, también nosotros les queremos agradecer a todos porque parece increíble, pero ya estamos dando el repaso de la lección número 11, por la gracia de Dios, porque es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes y en esta ocasión quiero enviar unos saludos, Sergio, si me lo permiten. Quiero enviarle unos saludos a mi iglesia madre que está en el barrio de Jalatlaco, en la ciudad de Oaxaca de Juárez y me da gusto porque a pesar de que estar viviendo en estas circunstancias, la iglesia sigue caminando, Sergio. La iglesia sigue haciendo su ministerio. Los jóvenes, el departamento de Escuela Sabática, cada uno de los dirigentes de esta iglesia, ellos han tomado la responsabilidad ante Dios de que la iglesia siga con la misión que Dios nos ha encomendado. Y fíjate que también queremos mandar un saludo a Ramana Micaela que nos invitó para que damos el tema. A ti te invitaron creo también para dar ciertas meditaciones, ¿verdad? Sí, también un caluroso saludo a aquellos grupos que se reúnen todas las mañanas a las 5 de la mañana. Son tres diferentes grupos que ellos tienen necesidad. Hay muchas visitas y también les queremos decir que los miércoles están los grupos virtuales en las redes que ya mencionamos anteriormente con Marcos Terón. No me olvides a mí, el jueves. Y el jueves está Sergio López en un segmento llamado Secretos. Si tú quieres saber un secreto, conéctate a las redes todos los jueves a las 7.30 y los miércoles grupos virtuales con Marcos Terón. Para el tiempo que ustedes vean este tema, ven que están pasando ciertos disturbios de la gente que pasó por este George Floyd, ¿no? Yo te invito para que nosotros como adventistas ya no seamos, Noemí, ya no seamos de Oaxaca, ni de Guanajuato, ni de Centroamérica, ni griegos, como dice Galatas 3.28, ni judíos, ni esclavos, ni siervos, que seamos ni libres, ni esclavos, dice, ni hombres, ni mujeres, sino que seamos uno en Cristo. Amén. Que tú ya conociste de Jesús, trata a los demás como como Cristo nos trata a nosotros, con misericordia, con amor, para que cuando él venga vea que estamos haciendo la obra y el ejemplo que él nos dio a mí. Te invito a que actúes de esa forma y de ese respeto a todos, porque dice que como quieras ser tratado. La regla de oro, ¿verdad? Exactamente. Trata a otros como quieras que te traten. En esta semana vamos de lleno al versículo de memoria que se encuentra en Daniel 8.14 y dice, Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profecía bíblica es fundamental para nosotros porque es parte de nuestra identidad, Sergio, y es parte de la misión que nosotros tenemos. Y más como iglesia adventista, porque nosotros vemos que, así como están viendo el santuario, hay muchas profecías que ya se cumplieron, pero hay algunas que todavía no a mí. Sí, en las Sagradas Escrituras en San Juan 14.29 nos dice, y Jesús dijo, ahora os he dicho antes estas cosas para que cuando sucedan, creáis. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo, verdad? ¿Quién los previñó? Nosotros tenemos el privilegio hoy en día, Sergio, de que las cosas que se dijeron proféticamente en la palabra de Dios han tenido un cumplimiento hoy en día. Y las estamos mirando nosotros. Y tenemos el privilegio de ser parte de ese cumplimiento. Dice que es la Escritura más fiable donde nosotros podemos confiar. Sí, nos dice que hemos de ver en la historia el cumplimiento de estas profecías. Posiblemente los profetas, las personas que dieron estas profecías, no tuvieron ese privilegio que tenemos hoy en día. Entonces, Sergio, nosotros podríamos decir que al estudiar la palabra de Dios, los puntos básicos, lo fundamental de estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia. Solo la Biblia. La Biblia en su propia interpretación. Y el texto fuera del contexto es un buen pretexto. Y el contexto, y también ahora vamos a ver y a recordar el punto histórico-gramatical en esta lección. Vamos a estudiar el día, bueno, el domingo vamos a empezar con el historicismo en la profecía. Y es el método básico que los adventistas hemos usado por mucho tiempo porque es el más fiable. Es donde nosotros vemos que es una línea que comienza... Tiene un flujo lineal, ¿verdad? Sí, empieza en el pasado, nos lleva al presente y va a terminar, ¿dónde? En el futuro. Amén. Cuando Cristo venga y establezca su reino. Entonces nosotros vemos una línea ininterrumpida, ininterrumpida, que va pareja, que empezó en el pasado. Estamos viviendo nosotros dentro de esa línea hoy en nuestro presente. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías, Sergio. Mateo 20 nos habla de muchas profecías, unas que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo. Y eso se fue tomado del libro de Daniel y el libro de Juan en Apocalipsis. Porque de ahí vemos que Nabucodonosor, que todos ya conocemos la historia y los simbolismos, era la cabeza de la estatua. Y dice que ahí se fueron y vendrá un segundo reino inferior a este y un tercero y un cuarto. Entonces ahí vemos que así como la imagen es continua, la línea. Lleva la línea. No hay interrupciones. Entonces en este día nosotros podemos ver que el historiosismo es un método que usó Juan, dice, ¿verdad? Que usó Juan, que usó Daniel en cuanto a la historia, en cuanto a la profecía cumplida. Ahora nosotros en lecciones pasadas, Sergio, yo creo que compartiste conmigo una de las lecciones cuando hablábamos de Daniel acerca de la estatua. Este día nos va a recordar al estudiar esta lección, nos va a recordar lo que nosotros ya estudiamos. Dice que Daniel en la profecía le había dicho a Nabucodonosor que su reino era la cabeza de oro y que después vendría un segundo reino y después vendría un tercero y un cuarto. Eso nos quiere decir que llevaba una sucesión. Y después nos lo trae con bestias y con animales que básicamente es lo mismo, no más con diferentes simbolismos. Sí, entonces nosotros, Sergio, podríamos decir que como adventistas mantenemos nuestra misma profecía a través de los años, a través de los tiempos, a través de todo lo que la iglesia ha vivido. La profecía no ha cambiado para nosotros. No, porque, bueno, para aquellos que nos están viendo y dicen, bueno, ¿de qué están hablando? Hay diferentes formas de interpretación. Ya los hemos mencionado en el pasado, no los vamos a hacer ahorita, pero nosotros como adventistas hemos mantenido este todavía, el histórico profético, porque es la forma en que... Comprobamos que la palabra de Dios es exacta y valible. Y la Biblia tiene una forma que se interpreta internamente y externamente. Cuando nosotros vemos en la Biblia, porque hay muchos de esos reinados que los llaman por nombres, como Grecia, entonces, pero cuando tú vas a la historia, como lo hacemos en nuestra... Cuando estuvimos en la escuela, la historia viene a corroborar... Corroborar lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Para aquellos que son un poquito más, se podría decir, incrédulos. Si tú no crees la Biblia, puedes decir la historia, pero la Biblia sola no necesita de la historia porque ahí te lo menciona. Y lo hemos visto en las clases pasadas. Sí, aquí en la parte de abajo de este día, del día domingo, nos dice, hay una gran ventaja todos los que vivimos en la actualidad porque ya ha transcurrido tanta historia con respecto a alguien que vivió en los tiempos de Babilonia. Sergio, ¿podríamos decir entonces que nosotros tenemos ventajas sobre aquellas personas que se les fue profetizado? Sí, porque nosotros hemos visto, pero hay otros que vienen, que van a ver... O sea, a lo mejor no nos toca a nosotros ver la venida de Cristo. Pero ellos van a terminar de ver estas profecías, que son pocas las que nos faltan. Sí, Sergio, tú has dicho una cosa. A lo mejor no nos toca ni a ti ni a mí ver venir al Señor en gloria, ¿verdad? Pero nuestra fe tiene que mantenerse firme. Amén. Yo no sé si en esta ocasión nosotros estamos hablando para una persona que ha estado sufriendo. No sé cuál sea el sufrimiento que estén pasando, pero tu fe tiene que estar firme. Eso es lo único que nuestra esperanza nos lleva a hacer. La semana pasada estábamos estudiando que no solamente basta tener la fe, sino necesitamos tener una acción como consecuencia de la fe, ¿verdad? Entonces, aunque no nos toque a nosotros presenciar la segunda venida de Cristo, nosotros nos tenemos que mantener firmes. ¿Y dónde vamos a estar en esa firmeza? Estudiando la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que tú, que nos estás mirando, tengas tu lección, porque tengas tu Biblia, porque dentro de ella es el único lugar donde tú vas a poder anclar tu barca en la roca firme que es Cristo Jesús. Te invitamos que lo hagas, que hagas de esto tu ancla. Amén. Nosotros vemos el principio de día por año en el siguiente día de la lección y nosotros hemos estudiado también esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Y tiene bases bíblicas, Sergio. ¿Y por qué? Nosotros hemos estudiado el principio de día por año. Dice ahora, nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vamos a la profecía? Fíjate que es importante esto porque cuando hablan las profecías de las dos mil trescientas tardes y mañanas, para muchas personas esto es literal, que abarcaría alrededor de un año cuatro meses. ¿Tú crees que todos estos imperios, todos esos reinos que menciona Daniel se podrían haber cumplido en ese tiempo? Y todos esos eventos que pasaron. Cuando a veces tomó siglos para que pudieran llevarse a cabo esta profecía. No hace conexión. Por eso es tan importante. No hace sentido. Por eso que nosotros como adventistas hemos tomado este principio día por año. Sí, dice en números 1434 nos da el contexto cómo es que se describe aquí el día por año. Y Ezequiel también lo menciona en el capítulo 4 y el versículo 6. Son las bases que nosotros tenemos ahora. Nosotros como adventistas del séptimo día aún mantenemos ese método histórico gramatical o historicionista, como dice la lección, porque es el método más fiable o confiable por el que tiene un balance la profecía. Y por eso es que estamos hablando que nosotros estamos hablando de cómo interpretar la Biblia, porque dentro de la Biblia hay cosas literales y hay cosas simbólicas. Es por eso que es tan importante este principio para nosotros, para que tú entiendas que muchos de los eventos y vamos a tomar, creo son otras características que habla la lección de simbolismos que añade a este término para que nosotros podamos interpretar la Biblia correctamente. Sí, dice en primer lugar la naturaleza simbólica, en segundo lugar muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un largo plazo de muchos años. Años, y no podría ser como tú me estabas diciendo, ¿verdad? Dos mil trescientas, no, ¿verdad? Dos mil trescientas, no, ¿verdad? Dos mil trescientas, no, ese bel y todos somos color palazones. Dos mil trescientas, porque solamente así puede hacer sentido para nosotros como seres humanos cuando es algo preciso. Y es por eso que es importante porque muchas de, bueno, que vamos a hablar más adelante, hacen esta distorsión porque no quieren que en realidad muchos como tú se den de la realidad que vamos a tocar más adelante del cuerno pequeño y del milenio que muchas... De hecho, es exclusivo de la iglesia. Es una doctrina de los sabentes que vamos a tocar más adelante. Sí, aquí nos habla también la lección, la identificación del cuerno pequeño. ¿Cuáles son las características del cuerno pequeño? Ya nosotros también en la lección de Daniel habíamos estudiado de eso a profundo. Y ahorita nada más lo estamos tocando, ¿verdad? Como puntos importantes que toca la lección en esta semana. Nos dice que hay siete características comunes entre el cuerno pequeño que se describe Daniel 7 y Daniel 8. Dice, se describe a ambos como un cuerno, Sergio. Ambos son poderes perseguidores. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. También nos dice que ambos atacan a quién? Al santuario. Al pueblo de Dios. Y al santuario, sus rituales. Al pueblo de Dios, dice. También nos dice aquí que ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Y vemos que ahí, para los que quizás no los tomaron, este es uno de los reinos que menciona Daniel dentro de los cuatro. Pero que cambió su forma de ser un reino a un sistema espiritual, papal. Un sistema político-religioso lo podríamos llamar de esa forma. Y cambió su forma de actuar y se metió en lo espiritual. Y vamos a ver qué más. ¿Cuáles son los demás? Sí, nos dice también que el papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Daniel 8.11. Al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el Papa. También nos dice que se cumplió la predicción de que perseguiría a los santos del Altísimo. Como nosotros podemos ver las características del cuerno pequeño, tal y como lo había profetizado Daniel hace millones de años. Dice el Papa también procura cambiar los tiempos y la ley. En la historia de Daniel vemos que lo ratifica. Y fíjate que esto no es algo nuevo. Porque esto, los reformadores en los años 1500, es cuando ellos dedujeron todo esto, sacaron todo esto. Quizás para ti pueda ser nuevo porque no lo has visto, pero esto tiene ya alrededor de cinco siglos que los reformadores se dieron cuenta que el cuerno pequeño era el Roma Papal. Entonces, no es algo que se inventaron los adventistas. Es algo que ya lo ves, tú puedes ir a la historia para ver eso. Sí, también nosotros nos dice aquí Daniel 7.25, el tratar de eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Y sabías que en muchas nuevas ediciones de la Biblia, ya no viene el día de reposo o viene el día sábado. Ya lo viene como el día domingo. Y nosotros sabemos como adventistas, ¿verdad? Porque sabemos que dice aquí las características que tiene atacar al pueblo de Dios. Como adventistas del séptimo día, y nuestro nombre lo dice séptimo día, nosotros guardamos el día sábado como nuestro día de reposo porque es el día que el Señor instituyó desde la creación, tal y como lo vimos al comienzo del repaso de la lección de este trimestre. No es un día que resultó de la nada, fue una institución del Señor para nosotros. Ahora, la lección nos lleva, Sergio, al juicio investigador. Sí, pero evidentemente desde llegar ahí, ayer estaba comentando con un muchacho que ya tiene tiempo en la iglesia, a lo mejor tú ya tienes tiempo en la iglesia y no comprendes mucho de esto. Estábamos platicando, le estaba explicando lo que decíamos, que el año tiene una forma natural de explicarse, el mes también, el día. Pero la semana no tiene una explicación natural o definida, sino la única definición que tú encuentras para una semana de siete días es la Biblia. Es la creación de Dios. Es la creación. Es la creación de Dios. Entonces, él se quedó y me dice, uy, Sergio, no había pensado eso. Entonces, como adventistas, nosotros tenemos que ver que el día sábado es un día especial donde podemos reposar. Sí, tal vez nosotros ahorita al dar el repaso de la lección de esta semana que abarca puntos importantes, nosotros estamos hablando de algo que es desconocido para alguien que nos está viendo. Porque estamos hablando del cuerno pequeño, estamos hablando de día por año, estamos hablando en estos momentos de un juicio investigador. Porque muchos, yo creo que como adventistas, yo te aseguraría que muchos de nosotros lo desconocemos de mí. Espero que tú sepas ese juicio investigador que vamos a tocar en la lección, porque está dentro de la profecía. Amén. Está dentro de la profecía y es parte de nuestra doctrina, Sergio. Y es parte de la misión a la que nosotros pertenecemos. La lección de esta semana nos habla de un bosquejo completo del juicio investigador. Y nosotros sabemos que el juicio investigador, ¿cuándo comenzó, Sergio? Comenzó en octubre de 1844. Si quieres, el día, pues del 22. Pero es importante porque para nosotros ese día, sabemos que ese día se va a empezar, bueno, creo, con los muertos. Y va a llegar más adelante. Y hay gente que especula, Noemí, que dice que ya estamos, ya siendo investigados los que están vivos. Hay otros que dicen que todavía no. Pero nosotros no nos vamos a atrever a decir en qué etapa está el juicio. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo que sí sabemos es que el juicio empezó el 22 de octubre de 1844. Que como ustedes saben y están viendo aquí, aquí tenemos un santuario. Este santuario dice que es el plan de salvación para nosotros. El plan de salvación. ¿Y por qué es tan importante? Y la lección de esta semana nos habla también acerca en el día siguiente y nos habla la tipología como profecía. Esto es una profecía para nosotros. Es un ejemplo que Dios le dio. Porque este santuario fue tomado de Moisés, de que se lo mostró Dios, del que está en el cielo. Entonces, esto era para que nosotros veamos. Y dentro de él está ese juicio investigador. ¿Por qué es importante? Forma parte del juicio investigador. ¿Por qué es tan importante? Porque tú no sabes cuándo te va a llegar a ti. Pero lo que sí puedes saber tú es que tú te puedes preparar a hoy. Estar listo. Porque no sabemos cuándo vamos a ser nuestro nombre ser pasado o cuándo vamos a ser llamados al descanso. Sí, y nosotros sabemos que ese día que el juicio investigador comenzó, Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santísimo que forma parte del santuario. Ahora, como tú dijiste, Sergio, nosotros no sabemos en qué etapa va el juicio. Pero lo que sí sabemos es que todavía aún hay tiempo de una preparación. Entonces, si tú no has tomado la decisión, te voy a invitar, porque si no has tomado la decisión de seguir a Jesús. Yo sé que todas las iglesias están cerradas, pero puedes llamar a tu pastor local, que te lleven a algún río, y tú y él hacer una comunión con Dios, y ser bautizado, ser parte de este pueblo, y conocer de la salvación que se encuentra aquí, en el santuario, para que tú puedas estudiarlo. ¿Por qué es tan importante, Noemí? Porque eso forma parte del plan de salvación de Dios para con nosotros, porque eso a nosotros nos da la esperanza. Y aquí nos habla de la tipología de la profecía. Nosotros sabemos que hubo muchas profecías, y una de esas profecías fue la profecía mesaica. La profecía mesaica es tan importante que forma parte del santuario también, porque si Cristo no hubiera venido, si el verbo no se haya hecho carne, y no haya habitado dentro de nosotros, como el cordero moría todos los días, y no haya muerto por nosotros, entonces, ¿cuál sería nuestra seguridad de salvación? Ahora, la lección de este día nos habla y nos dice que Pablo, el apóstol Pablo, se remitía a los escritos del Antiguo Testamento, para poner ejemplos de lo que nosotros estamos pasando hoy en día, o de lo que va a suceder más adelante. Jesús dijo, ¿cuándo va a ser la venida del hombre? Dice, como en el tiempo de Noé, usaba esas impresiones que ya tenía, para traértelo al presente, para traérmelo a mí, y decirte, prepárate porque tú no sabes el día ni la hora, porque va a ser como en el tiempo de Noé. Sí, la lección de este día nos dice, piensa en el servicio del santuario terrenal, ¿qué funcionaba como un tipo de plan de salvación? ¿Qué nos enseña esto ahora acerca de la importancia del mensaje del santuario para nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nosotros podríamos resaltar en esta ocasión? Es bien importante, y yo por eso hacemos más énfasis a aquellos que no conocen, que vayan y busquen en los primeros cinco libros de la Biblia, la relación que tiene el santuario para con nosotros, porque es importante. Todo lo que está aquí, lo que tú estás mirando, desde el abacro, desde el altar, el acta del pacto, los panes, la propiedad, el candado, todo tenía una relación directa con Jesús y el servicio, o lo que Él venía a hacer por nosotros. A hacer por nosotros. Sí, entonces nosotros podríamos decir que todo tiene una relación. Este trimestre hemos estado hablando de la Biblia, cómo estudiar la Biblia, la Biblia, solo la Biblia, la Biblia siendo su propio intérprete, la Biblia es histórica, gramatical, para que haga lógica en nosotros el texto y el contexto. Los queremos seguir invitando a que estudien con nosotros la próxima semana. Acuérdense que estamos por terminar el trimestre, y vuelvo a decir otra vez, es una bendición poder compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática. Sabemos que están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo. No solamente la pandemia, han estado sucediendo otras cosas, que lo único que nos hacen a nosotros es reflexionar del tiempo en el que estamos viviendo, Sergio. Y la lección, para aquello que nos está, te la vamos a dejar el título. ¿Cómo interpretar pasajes difíciles? Y es ahí donde muchos de nosotros a veces nos confundimos, y es tan importante. Así es que síguenos por las diferentes plataformas. Si no te has suscrito, suscríbete. Te esperamos los jueves y miércoles a las siete y media. Y mientras tanto, que Dios te bendiga y trata a los demás como quisiera ser tu tratado. Sí, les queremos dejar la invitación. Nuevamente estamos en las redes sociales, www.aulaseven.com. Si tienen algún comentario, dejen su comentario. Sus comentarios van a ser contestados. Yo sé que el que está detrás de la producción va a tomarse el tiempo para contestar esos comentarios. Si hay alguna necesidad de oración, también pueden contar con nosotros. Hay muchas maneras de poder estar preparándonos hoy en día. Busca la manera que sea más factible para ti, más fiable para ti. Pero conéctate, conéctate con Jesús, que esa es nuestra fuente de salvación. Quédate con nosotros y que tengan una semana llena de bendiciones en la paz y en el amor de Dios. Hasta luego. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sergio se para y tú vas a hacer un comercial para... ¿No le cortas? Un programa de CESO. Ay, me voy a salir con mi vestido de lenaje de juan. Me voy a pasar todo lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Te está grabando. Por eso te estoy... ¿Ves que pocas veces yo agarro a tu mamá riendo? Esto lo voy a hacer. No. Vieras que... Ahorita te cuento. ¿Qué tal, amigos? Estoy aquí por una... Otra vez, otra vez. ¿Está bien me empieza a grabar? ¿Qué, comadre? Estabas muy alta con la cámara. Sí, estás muy alta.